¡Auto detrucho! ¡Auto detrucho! ¡Auto detrucho! ¡Auto detrucho! Y todavía le falta el ataque de machoque ¡Hasta luego! ¡Cae! ¿Cae? 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 ¿Desquite? ¡Desquite, sí! ¡Hasta luego! ¿Y por qué le ha golpeado? ¡Ostras, qué suerte! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte! ¡Buah! ¡A tomar por saco! Y puedo aprenderlo luciérnaca ¡A tomar por saco! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy ChugetaFenix Y bienvenidos al capítulo de Pokémon Flashback ¡Dual Loque! Y estamos aquí con Jimerjani ¡Buenas buenas! Y nada Después de tener el capítulo anterior en su canal ¿Vale? Que salió un personaje misterioso llamado Lorenz que no se lo que querrá ni que, como va a hacer toda esta patraña dentro de la historia a ver como evoluciona la cosa Por otra cosa, por otra parte tengo que decir que después del combate que pasó la otra vez en el Twitch bueno, la plataforma dorada y tal he dicho las dos partes eh... Tuvimos de premio yo tenía dos revivir dos hiper pociones tenía... cinco vidas añadidas del premio global más las siete vidas que me gané por la ruleta ¿Vale? Y él se ganó una captura rando en la siguiente ruta que se la ha capturado en su capítulo y luego tenía también una hiper poción que puede comprarla en la tienda como yo he hecho fuera de cámara que ahora lo veréis que... y luego pues eh... tiene una vida extra con lo cual tenemos lo de las vidas que lo vamos a apuntar ahora mismo yo pues tengo en vez de cincuenta y uno tengo treinta y nueve y él tiene veintidós en vez de veintitrés ¿Vale? Vale Así que vamos a modificarlo Guardamos aquí aquí y listo ¿Vale? Así que nada ya está todo modificado y ya podemos continuar lo que sí te voy a decir una cosita que voy a hacer aquí y es que voy a enseñar que tengo aquí comprado que lo voy a añadir directamente a mi mochila que son los premios las dos hiper pociones y los dos revivirs ¿Vale? que por otra parte pues enseñaré que lo he comprado fuera de cámara porque en el capítulo suyo tenía sesenta y cinco sesenta y tres no sé no me acuerdo lo que tenía y ahora pues tengo cincuenta y siete o sea me he gastado el dinero fuera de cámara para ir a comprar esos objetos que tuve de premio en el combate así que bueno vámonos con el túnel roca de hoy os cuento chicos ahora este montañero si queremos podemos hacerlo o no es una misión el cual nos va a ayudar con un montañero con el cual va a tener una serie de poques y nos va a ayudar durante el túnel roca pero si nosotros no decidimos hacer este montañero no desbloquearemos una piedra que evolucionará a Graveler ¿Vale? entonces si tú haces esta mini misión bueno es una misión que he puesto cuatro misiones con las cuatro piedras evolutivas de los Pokémon de intercambio de Kanto y bueno pues una de ellas es esta y si la haces pues tienes una piedra para evolucionar a Graveler así que bueno la voy a hacer para evolucionarlo obviamente eeeh mis Pokémon no son muy fuertes comprando con los tuyos vale chaval este turno está muy oscuro no he podido cruzarlo entero me hubiese gustado pero necesito algún Pokémon que me alumbra el camino si me ayudas te prometo que te recompensaré ¿me ayudas? le voy a decir que sí gracias te sigo pero defiendeme tú que mis Pokémon no son muy fuertes comparado con los tuyos vale si le damos a que sí nos sigue ¿vale? anda mira le ha salido un Shire otra vez jajajajaja ahora os voy a decir una cosa si vais solos os van a salir Pokémon aleatorios salvajes pero solamente con uno pero si no si vais con el montañero os va a salir como a él con dos y no podéis atrapar los Pokémon a no ser que debilitéis a uno de ellos si vais con el montañero si no vais con el montañero directamente podéis atraparlo ¿ok? lo típico también tengo que decir de que si vais por aquí pues me dice que si no se va a acompañar vuelve cuando quieras acompañarme voy a esperar al mismo lugar pero para que aparezca tienes que cambiar el mapa y volver a mí te estaré esperando si quieres es decir que para volver a verlo como te he dicho tengo que cambiar de mapa entonces simplemente me voy para acá me voy así y ya aparece otra vez ¿vale? eso es lo que hay que hacer para volver a ver al montañero si negamos de hacérselo y nos vamos para atrás ¿ok? bueno pues simplemente le damos otra vez a que si para que ese simplemente para que veáis cómo funciona el montañero bueno si quieres dejar de ayudarlo pues si le hablas con él y punto le dices que si y ya está vamos a decir que no y listo vámonos hay que decir una cosa chicos a ver este es mi primer Pokémon de ruta pero Shiny ¿vale? porque el Zubaya también lo tenía ¿vale? ahora es más difícil capturar los Pokémon Shiny yendo con dos Pokémon yo solo lo dejo ahí Pokémon de ruta sí Marowat o macho y... ostras eh... bueno... no... sí, sí, sí puedo capturar o al Marowat o al Cubon ¿no? tengo que capturar al Shiny uno uno de ellos no vale los dos ya no sé cuál voy a capturar eh... voy a intentar capturar... eh... eh.... voy a intentar capturar Le van a deletear a este tío Pero bueno Vamos a quitarnos al Marowat Y vamos a dormirle Y a ver lo que hace Vale, cuchillada, va por el cubo Falso retortazo a quien Vale Psicoraya al cubo Y bueno, da igual Captura al Marowat Aunque a lo mejor me interesaba capturar al cubo Más bien Pero bueno, tampoco pasa nada Vamos a ver Y Superball Superball, Superball, Superball Pero bueno, yo espero que me salga el macho Shiny Es un buen Pokémon Dos, tres Cachao, Marowat atrapada Aquí está papá Vale, perfecto ¿Quieres poner un mote? Sí, lo voy a llamar papá Toma por saco No me lo pienso mucho, vale chicos Al PC y va que chuta Caramelo raro Interesante Solo me hacen tocar caramelos raros ¿Cómo tengo al Pokémon? Vale, los tengo yo bien No me han tocado Y... Guau Guau, 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 guau Que pierde el Pokémon de ruta Eso es lo que estoy viendo Que está haciendo otro rato 5 Entonces A ver, te lo digo de verdad Como no se captura lo pierdes Vale Has atrapado el Pokémon de ruta Atrapado Cubone ¿Cómo la vas a decir? Cráneo Sí, cabeza Hueso, cráneo Cráneo, hueso Cráneo Vale Vale Perfecto Pues yo voy a combatir Voy a curar A coger el El este Oh, grave el normal Y machoque Uff También eran buenos Me he encontrado a Pedrito ¿Dónde ha dejado Heidi? Bienvenido al túnel roca Este túnel está muy oscuro Te recomiendo que te alumbres Con una velita Bueno, eso de oscuro A ver, yo lo he cambiado Que tenga mucho más niebla Que otra cosa Pero la niebla sale Guau ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh... Está chetadísimo ¿Eh? ¡Yuhuu! Vale Eso lo espera ¡Oh! Y el mío no tiene robustez ¿En serio? ¿Qué efe, no? Ataque ala No me va a hacer nada Me da igual Que me da lo mismo Salas Eh... Vale Imancito Rayo Alvijot Ataca rápido Vale Eh... Es más rápido Vale Mientras que el cadabre Ataque al otro Vamos bien Rayo Y a su gasa cepillo Vamos Let's go Vale, vale, vale Bien, bien, bien Eh... Vamos De locos De locos De locos Eh... Rayo Al cadabre Y va que chuta Eh... Psíquico Vale, lo aguanta bien Vale No, no Si se derrotan los Pokémon del montañero No pasa nada No son tuyos Ah, no Eso sí Eso está claro 40, vale Velo sagrado Ostras Esto es para evitar Podría ser guay Te digo una suerte Pero bueno Paso Te voy al vencer otra suerte Vale Y esto te va a gustar Cuando estás con el montañero Te locura Te locura todo el tiempo Cada vez que pasen los Pokémon Ruta Sí A ver Eh... Eso viene bien Eso en los juegos antiguos de Pokémon Bueno, en los juegos antiguos Y creo que en los modernos Siempre que salgas de la batalla, eh Mientras que estés en la batalla, no Vale Perfecto Eh... Por aquí hay algo Perfecto Pokémon de Ruta A ver si sale otro Shiny No sale ningún Shiny Pero bueno Eh... Realmente viene bien que me salga esto así Porque puedo ganar experiencia gratis Vamos a dormir al Marowat Pedrada Perfecto Que... Viene bien Simplemente viene bien Que debería llevar a otro Pokémon, pues A lo mejor Pero me da mucho miedo O el Someran de Kuben Vale Perfecto Vamos a dormir Y... Creo que por ahora voy a ir así Porque si no Pedrada, vale Vámonos a ver si nos cargamos al Marowat Y viene muy, pero muy bien Oye, cuánto suba 5 rayos Y ese Marowat al suelo Por lo menos es el que más miedo me da Vale Un Shiny Un Shiny Pero yo lo tengo Ese ya tiene su forma normal y su forma Shiny, creo Recordad Creo Si quieres intentar capturarlo, captúralo Pero si lo tienes, lo tienes que liberar Sí, esa es la historia Sí, eso es la historia Creo que lo tienes Tienes tanto el normal como el este Y... Ah, sí, es verdad Me acuerdo Sí, perfecto Sí, me acuerdo Yo me he caído por dos ¿Sabes? Pero bueno Tú verás Sí, 5 rayos Bueno, igualmente Es imposible capturarlo Porque ya habéis visto lo que ha hecho He intentado huir Igualmente si lo hubiera lanzado a Pokeball Y no lo hubiera atrapado Igualmente lo matabas Igualmente no lo matabas Vale, Pokeball Una Super Vale, perfecto Otro vale Venga Otro vale Unis Cómo molaría un Unis Aini A lo mejor se puede conseguir a Stilis Pero bueno No, aquí no En el 2 sí Aquí no se puede conseguir a Stilis No, en el 2 sí En el 1 no Vale, perfecto Westomeran Yo me los estoy cargando por experiencia gratis Mayormente Yo estoy Pasando De ellos Pues yo Lo siento Pero quiero leblear No sé si hago bien o no Pero Alonis a su caso Y ese va a dar bastante experiencia O debería dar Vale, perfecto Pedrada al Cubón Y el Cubón no me puede tocar prácticamente Aquí Es Uhhh Vale Vale, es al otro Es al otro, es al otro El Chico Rayo Y a su casa Let's go Perfecto Hasta luego Cubón Vale Y vale Vámonos Checamos Y peleemos Let's go Soy un Pokémon Maníaco coleccionista Estoy tratando de entrenar Toda la forma evolutiva principal De los tiempos ¿Te echas un combate? Vale Tiene a Charmeleon A Bulba Y Besur Y si no Tiene a Benissur Charizard Y... ¡Hablaste de a Benissur! ¡BENISSUR! ¡Hombre! ¡Claro! Porque tienes al montañero al lado ¿Qué? Que tienes al montañero al lado Es normal que sea doble Ya, pero antes hemos hecho otros combates Y no eran dobles ¿Si eran dobles? No A mí no me han salido los primeros combates Contra el montañero No me han salido dobles O... Sí, no me ha salido dobles el primer combate Que sí, que sí Que me ha salido a mí también Ah, bueno, sí, es verdad Es verdad, creo que sí Se me había pasado Fundamentalmente O seguramente Pero bueno, no pasa nada Eh... Sí, Corrayo Al Benissur Vale, perfecto Le confundo Grande Pedrada Vale Vamos, Graveler Tú puedes Con él O sea, solo le falta al Charizard Let's go Vale, cambiamos Vale, perfecto Y vale Eh... Guay Charizard Vale ¡Uh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande, colega! Eh... Muy grandes Vale Eh... No sé qué... Vale, voy a tirar a la roquita Por lo menos por ahora ¿Eh? A ver lo que hace el Graveler ¿Qué le he dado a Benissur sin querer la semilladora? Con la cara Pantalla humo Vale Me da igual que me da lo mismo ¡Autorestrucción! ¿Qué dices? ¿No le ha dado a Charizard? Maldita sea Antiaérea Acabo de flipar Con lo que acabo de ver De la autodestrucción Yo no sabía que la tenía Porque siempre me utilizaba Porque si En los de antiguos gameplays Siempre Me utilizaba pedrada Me utilizaba... Mira Haz lo que quieras Pero... No pasa porque no te explote Es lo único que te puedo decir Pero... Que chetada que tengan ya a Charizard y al Benissur ¿No? Yo esperaba al Charmillan Al Ibisur Pero bueno Ojo afilada Y a su casa Lo he... Lo he pillado bien Let's go Vale Perfecto Nivel 32 Happy Roquita Nivel 38 Vale Caracol No sube de nivel Vale Perfecto Mis calaciones maravillosas Solo tengo que entrenar un poquito más Sí Eso parece No sé Las otras veces que me ha parecido Que no he hecho el combate doble Con el... A ver El combate contra un entrenador doble ¿Sabes? Pantalla humo Uh Vale Perfecto Let's go Vale Seguimos Qué porrón de niveles Lo he hecho A ver Eh... Este tenía El de parte de experiencia Vale Entonces pues voy a poner A este Termífero La garra rápida Se la voy a cambiar A este Vale Perfecto Foto de energía Eh... Psicorayo Al machoque Let's go Pure Vale Psicorayo Y a... Por los otros Vale Nivel 40 Va a evolucionar Y autodestrucción ¿Otra vez? Sí A mí me autodestruyen La virgen Tengo que tener mucho, mucho cuidado No sé por qué hacer autodestrucción Vale Evolucionando Caracol Se va a convertir en un lore En el lore Elis de la serie ¿A quién hay que seguir? Formastar Sí Clavo cañón No me mola Pero bueno Pero bueno Vamos a mirar 20 Esto Me quedo con lo que tengo Perfecto Vale Eh... Vamos A por este Vámonos Let's go Mi entrenamiento de las montañas es muy importante Para desarrollar unos músculos super fuertes Vamos allá Let's go Combatamos A ver ¿Qué tiene? Tres Pokémon Graveler Y Machoke Vale Me molan Pero no me molan Vale Vamos a cambiar de Pokémon Eh... O bueno Esperar Bueno Puedo hacerlo Sornífero A Graveler Y el Machoke No me va a tocar Puño Trueno Vale Eso lógico Tiro Vital Vale No me debería hacer mucho Vale Cambiamos Voy a sacar a Benesur Y tendría que cambiar El repartir experiencia Para que otro vaya subiendo de nivel Aunque todavía tengo esto Vale Se despierta Pedrada Vale No me debería Bueno Vale No me debería hacer mucho Desquite ¡Auto a otro, tío! ¡Auto a otro, tío! ¡Auto a otro, tío! Y todavía me falta el ataque de Machoke Hasta luego Cae 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 Cae, cae ¿Desquite? Desquite, sí Hasta luego ¿Y por qué le ha golpeado? ¡Oh, no! ¡Ostras! ¡Qué suerte! 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 ¡Qué guay! ¡Oye! ¡Ha acabado el chito a flipar! ¡No! ¡Ostras! ¿Qué hace? ¡Ostras! ¡Que te dé perforador ese, tío! ¡Ah, vale! ¡Vale! 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 ¡Lo ha hecho! 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 ¡Vale! 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 ¡Uf! No me he dado cuenta Pero me han podido dar Por todos los lados Todo lo que quiera Ni más Pero bueno Eso habría ido por los pelos Maldito sea El Graveler Que le has metido Al montañero Para ayudarle Y eso que yo no Le he puesto los ataques Se los pone De segundo nivel ¿Vale? Pues así Vas los licitando La guía Lo que quieres Ya lo sé Ya lo sé Si no pasa nada Los únicos que he puesto Yo ataques Es a partir del Quinto gimnasio Los 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 NPCs Principales Eso sí Los puestos Los líderes Los NPCs Principales Todo eso Están los ataques Puestos Porque son los Matochos Así para darle Más epicidad Más emoción Y tal Pero hasta la cuarta Medalla Y los entrenadores De toda la historia Ninguno Tiene Moves Puestos Ya ya Imagino Por favor Déjame que siga entrenando Menuda paliza Bueno Pues yo te dejo Seguir entrenando Para arriba Arriba Hay un objeto Creo Símbralo Vale Soni Per poción Y Vale Oni Oni Vámonos Me cargo a este Pokémon Y un Karateka Oh Puñetrueno Vale Profecía Es No Psico Rallo Vale Pedrada Perfecto Bueno Perfecto Y no tan Perfecto Porque le quita Nada Desquite ¿A quién? Bueno No me debería quitar Mucho No he sido yo Quien ha atacado Y Oni Se ha tomado por saco Let's go Porque puede tener Algo de roca Y me lo deletea Vale No explotes Vale Es lo único miedo Que da de esto Que explote No os digo que no Vale Sigamos para arriba Hay un objeto ¿No? Que es Hiper poción Vale Guay Me estoy haciendo Con unas cuantas No me ha dejado Entrar a esta O otro shiny Qué pena ¿Qué se va a hacer? Ese lo tenía ¿No? ¿Lo rayo? ¿Qué? Ese lo tenía ¿No? Sí Ese es el shiny Que ha capturado Vale Perfecto Pedrada Y vamos allá Falso tortazo F Bueno Eso para capturar Puede venir bien Si se te complica La captura Pero para combate Poco No matas al Pokémon Con falso tortazo Pues nada Vamos Escarateca Hola ¿Qué? ¿Te apetece Tener una batalla De puños ardientes? Puños ardientes Puede tener Pokémon De tipo fuego En serio Me lo estás diciendo Machoke Y Macha Vale Zornífero Al Machoke Y además Está al nivel 39 Solo tenía dos Pokémon ¿No? ¿Para qué haces Tramparruja? Julega Desquite Vale No me debería hacer mucho Psycho Psycho Rayo Al Machoke A ver si me lo cargo De una No Pero bueno Da igual Tampoco pasa nada Es combate fácil ¡Ostras! ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? ¿De qué? Nada Tú sigue Ah, vale Me voy a reír Me voy a reír Me voy a reír No, no, no Ya Estoy aquí tanto encallado Y de repente ¿Qué has hecho? Y yo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Machan Uff Zornífero hace Machan ¡Hostia! Machan Menos mal que he cambiado No sé qué me ha cambiado Vale, perfecto Y psico Rayo hace Machan ¡Autoestrucción! ¡Claro que sí! Que no te la juegues mucho Pueden tener movimientos sísmicos Y cosas de esas Que te pueden tocar la moral Y los desquites quitan el doble de fuerza Cuando les atacas físicamente Vale, nivel 44 Perfecto Y guay ¡Qué paliza! ¡Eres increíble! Hombre, gracias Vale, Pokémon A ver lo que haces Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer super poción Aunque tengo tres hiper Así que bueno Al Lonis Falló Tormenta de arena ¿Qué dices? Cárgate al Zubas, colega Sí, vale Perfecto Me va a dar el recoil De la tormenta de arena Magnifero Y le tiramos un psicorrayo Pedrada Porque cambia de Pokémon Hombre Vale, psicorrayo Y a ver Uy, casi Bueno, está dormida A ver si la pedrada puede con él ¿Cómo vas? Has curado, ¿no? Sí, me he curado con una super poción Como tengo tres hiperes Pues bueno, vale Está bien Y bueno Ahora estoy con He hecho una luz lunar también Y aquí pues Vale Perfecto Maravilloso Vale A ver A ver Es puesto Mover Creo Que ahora mismo Debería ir Lebleando A mi mancito Por ejemplo Vale Me parece bien ¡Qué paliza! Eres increíble Vale Seguimos para abajo A la izquierda Sí, sí Vale Más Pokémon Y guay Perfecto Somnífero Alonis Venga Golpea Pedrada Pues aquí Vale Sí Sí ¿Te ha salido un Pokémon o te has metido en combate? No Estoy aquí Ah, vale Vale, vale, vale Espera Yo lo siento por levelear Pero creo que viene bien ir leveleando Además Con un compi Son dos Pokémon en vez de uno Así que Guay A ver Mientras que estoy llegando Y no esto Pues no pasa nada Pero No, no Si no pasa nada Es que no sabía Como has dicho Ya he llegado Y yo Digo Ya me han aparecido los dos Pokémon Y digo A lo mejor se ha metido Y no me da cuenta Pero bueno Yo ya estoy Estoy entrenando en secreto En esta montaña No le digas a nadie Que estoy aquí Ni a Andy A todo el mundo Le voy a decir eso A todo el mundo Primit Y Uh Primit, primit, primit Vale Al Al otro Al golem Somnífero Vale Foco energía No me mola mucho Pero bueno Da igual le dormimos Puño trueno Vale Perfecto Voy con psicorayos Al primit Foco energía Me da igual El primit Que podemos tener nosotros Chicos Así que Guay Pero para el siguiente gimnasio Yo creo que me ayuda poco Así que Me da igual Que me da lo mismo Así que Es lo que hay Trampa roca Vale Viene Riven Viene mal No lo sé Raijon Vale Otro que hay que dormir Hay que dormir Lo hay que cambiar No Pues nada Vamos a cambiar Voy a meter a Gany Le meto Jafilada Y a su casa A los dos Vale Guay Bombazo Saque furia Vale ¿Ha explotado? No, no, no Que ha quizá Otra ha cortado cruzada Gravel Y se le ha reventado No lo ha letreado Vale Let's go Ahí va Magnitud Que dice 8 Plani aguanta Vale Raijon no aguanta Yo aguanto perfectamente Vale 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 Perfecto 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 Let's go Menos más Hasta luego Vale Vale Recuperamos un poco De vida Vale Vale A los dos Hoja afilada Que no me lo he cargado Porque no he golpeado A los dos Pero Madre mía Furia Vale Aguanta En magnitud 8 otra vez Vale Lo aguanto bien Creo Debería aguantarlo bien Vale Onis a su casa Vale Perfecto 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 Vale Nivel 41 Imancito Vale Tiro vital Y vale Vale Me curo un poquito Pero bueno El magnitud Me ha dado un poco de miedo Así que vamos con happy Y que sea lo que sea Así no lo digo nada No digo nada Y os lo digo todo Vale Let's go Perfecto Maravilloso Fantástico Vale Nivel 45 Vale Y vale En serio Por favor No le digas a nadie Donde estoy Pues nada Tranquilo No lo diré No lo diré No lo diré No lo diré Vale Pero bueno Cositas 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 Aquí hay un objeto Que si luchamos contra él Pues lo vencemos Y tenemos el objeto Como quiera Pues sí Vamos a pelear No sé lo que será Pero Si me dejas Si llego Está arriba Está arriba Está arriba Que no me he fijado Vale Otro Graveler Y otro Macho No os digo nada Y os digo todo Vale Sonífero A ver Puño trueno Vale Movimiento sísmico Wow Es espectacular Este Pokémon Aunque salte un montón Vale Casi Autodestrucción Minus mal Que no me ha tocado Que si no Nada A su casa Let's go Vale Perfecto Derribamos a dos Tres Pokémon Y guay Es que se autodestruye Nada Y eso que no le quitan Vida Nivel 40 Vale Dispazo Paso Bueno Voy a mirar la potencia Pero creo que me quedo Rayo mejor Tiene 10 más Ya pero bueno Es mejor Y aparte Chispazo es físico Y el otro es especial Y bueno Como es lento No es físico Chispazo es especial Si Yo pensaba que era físico Pues no Es Es especial Es como rayo Pero En combates dobles Triples O eso Da a todo el mundo Hay mejor rayo Sobre todo Para combates dobles Bueno Y en general Y además Después te lo Después te lo Esto Después te lo Como Como se dice No me sale la palabra Después se reparte el daño En combate doble En combate individual Pues bueno Pero bueno Hablemos A ver lo que dice Estoy intentando buscar Huellas de Pokémon raros En este túnel Como está muy oscuro No me concentro Vale Que no se concentre No se concentre Que me haga feliz Que le salga luego Ostras Que poco me gusta esto Vale Sí Que poquito me gusta Homero Pero para que Utilizas trampas rocas Para que Guau A tomar por salto Bueno Que se la va a hacer ¿Otra más? Que bueno eres Pues nada Antiaéreo A este Es mala suerte Porque han venido Todos los ataques A mi Pero bueno Me he equivocado Ah vale Que pensaba Que me iba a matar Quería utilizar Recuperación Vale Fuera Y bueno Ahora eso Y la promolición Debería de matarlo Bueno Igualmente Voy a arriesgarme Toma por saco Vale Fuera Y es una MT Y puede aprender La luciérnaca A ver No me aporto 40 me va a votar Bueno No 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 Porque chupaviraz Es mejor Y riega A ver A copilada 40 25 Pero prefiero Semilladora Va Ya tiene Lunar Así que bueno Paso Tenía que haber Cambiado Pero bueno Un shiny Pero claro Es un Kubon Shini No sé Si Ah bueno Kubon Kubon no tengo Shini Es verdad Pues lo voy a atrapar Voy a intentarlo Como quieras Vale Estudio de los fósiles Necesito concentración Eh Acabamos No En serio Tengo que volver a patita Bueno Voy a coger el objeto Y ahora Si que no voy a A combatir Contra estos pokémon Si no me sale Un shiny Vale chicos He perdido Al final A dos pokémon Mega gota Bueno Has perdido ¿Has perdido Dos pokémon? Si Anda ya Pues entonces Te tengo que Dar dos vidas Y esto Hostia Pues 21 24 20.000 Vueltas Y me sale Pokémon Y ahora Me van a salir 50.000 F A ver No voy a Combatir Y voy a Volver Sin combatir Vale No puedo Creo que No puedo Utilizar Ni siquiera Cuerda huida Creo Si Cuerda huida Si puedo Utilizarla He intentado Utilizar Escavar Y no me han dejado Para ir Puede ser Que a lo mejor Al estar Con el montañero No te deje Pero No sé Puedes probar Si quieres Un Shiny De Kubon Solo me salen Shiny Kubon No hay Otro pokémon Que me salga Shiny Vale Bien Vámonos Escapamos Y vamos A ver a lo que meto yo Ahora Esto le voy a poner Mala suerte Bueno no Mala suerte no Si no Es que me han venido Me han derrotado al primero Porque han atacado Todos A por mi Cornamenta Vale Ostras Yo me pierdo Bueno Tampoco sé Si tengo cuerda Huida Maldita sea Uuuu Ay que pena El Mara Guazalola Ese molaría Es de fuego Pero el Shiny Es el Kubon No es el Mara Guazalola Vale Vamos allá Salgo Si me dejan salir Ya de una vez Porque estoy bastante perdido Y seguramente Tenga que leblear Más de lo que pienso Pero bueno Tampoco pasa nada Tenemos una Vale Guay Si Háblame de nuevo Vale Yo te hablo de nuevo Cuando ahora entre A ver Final he perdido ¿A quién es? A Roquita La agarra rápida Si la quieres coger Si si Ahora la cojo Si lo que tengo que pensar Que no sé que Pokémon coger Claves Voy a meter a A mamá Que vuelva Y Otro más Ahora mismo Es que estos dos Aquí no puedo meterles A ver cómo me han salido Los Maragas Fuerte Y Serena Qué mal Me ha salido el Shiny Efe Yo que sé A quién meto Hombre Para esta cueva Pero no sé Yo Al cien por cien Pero bueno Igualmente Es que son también Todos Nada Estos tampoco Puedo meterle El Magica Para ir leveleándole ¿Hay combate De tocho al final? No No No, no hay nada ¿No? Vale Es que Es que tengo que meter Al otro Magica No puedo llevar Al Shiny Por lo menos Sin saber si puede aprender Mordisco Porque creo que lo aprende Al nivel 20 Vale Así que Y este Uno u otro Tengo que llevar Voy a dejar A este fuera Y ya Iré haciendo cosas Porque bueno Igualmente Ostras El Man Cave Puede ser guay Tipo Cosas de roca Mejor que el Magica Bueno Voy a levele al Magica Con lo que tengo Tiro Porque si no Perdonad Por Atrever a mi Lo Lo vamos a dejar En el túnel Así que Ve al Túnel Y Y te espero Aquí en el entrenador Y ya lo dejamos En el entrenador Y ya lo dejamos Ya Y ya Otro día Voy para allá Como quieres Como quieras Me da igual Porque total No Ahora mismo No sé lo que Voy a hacer Pero bueno Es llegar hasta allí Y llegar hasta allí ¿No? Si Simplemente El próximo día Yo estoy ahí En el túnel ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Vale Ok Pues nos vemos En el próximo capítulo Con más Espero que os haya gustado Así que nada Dadle like Suscribíos Si es así Y si os ha gustado Y que es gratis Nos vemos En el próximo capítulo Con más Un saludito a todos Y hasta luego chicos Chao Chao No Un saludo Gracias por ver el video.